qué tal raza aquí estamos con otro vídeo ya aquí está mi compa mi compa daniel el el compact hoy aquí anda la pleba anda anda por ahí en su fitness por ahí oiga que es lo que vamos a hacer ahorita el plan de nosotros es ir por la carnada aquella y para una limpiadita a los langostines que están muertos sí porque matan a los otros así es gente sí diga 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 y garantía de que dure más vivo exacto cuando haya chance vamos a salir al toro entonces hay que limpiar exactamente asegurar la carnada porque está batallosa lo he dicho correcto oiga le preguntamos a la gente que se imaginan esa boya pues que está en el medio del mar ahí gente está la trampa donde tenemos la carnada en el langostín ahí va a estar este ahí lo amarramos para que esté agarrando oxígeno y se mantenga vivo pero ahorita pues ya le tocó una limpiadita una checada y sacar los que se hayan muerto pues sacarlos y pues ahorita la vamos a mostrar gente como lo vamos a hacer ahí anda aquí trae un tiburón ya jajajajaja ahí salió jajaja Jajajajaja ahí salió jajajaja velo 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 jajajajaja Es una caguavita de volvina matrimonio jajajaja una caguavita jajajaja ah que bueno pues vamos a darle gente ahorita ahorita lo mostramos ahí está pues, ahí se fue, se fue por la carnada, mi compa ahí, ahí levantó la trampa ya, da un correntadón y el vientecito que hay pues está, está a favor de la corriente, se batalla un poquito, no tiene más descuello el mecán del ancla ya, para que hubiera dejado el ancla ahí, ah está bien, ahí lo voy puede, ahorita lo continuamos raza, se vino mi compa ahí viene, el río, hay un señor gente en el río que cruza de las grullas izquierdas a las grullas derechas o viceversa, pues se acuerda cuando cruzamos aquellas motos, nos cobró como 15 pesos por moto, a nosotros nos cobró las motos nomás, y el amigo se jala, usted tiene un mecán de atravesar en todo el río y se jala, un parón hace el viejón la verdad, mande, de largo, kilómetro más, el río, póngale que un poco menos, un poco menos, pero si está largo gente, está largo, la verdad que si, cruza de lado a lado el río, es una chulada, algún día vamos a ir para allá, a ver si está el señor todavía, mande, no hemos ido a los pargos, de repente vamos ahí, oiga, diga, dice que el señor de los cielos quedó enredado en una avioneta ahí, ¿cierto? ¿Ah, sí? Sí, oiga, pero el oviel fue y lo sacó, ¿el oviel fue? Sí, el compa bien, andan vivones, bueno gente, ahorita vamos a continuar, ¿y qué rollo Martín? ¿Cómo lo mire usted el animal ahí? La verdad, oiga, se ve, se ve vivón, se ve, ¿se ve bien va? Se ve que está vivo, ahorita vamos a checar aquí el dato, no más que tiene nudo ciego aquí, nudo ciego, búsquenle otro, que si mire, no, ya sé qué voy a hacer, a ver, lo voy a, pongale lente, no, lo voy a desenredar con los ojos tapados, para que tal parejo, ahí, pues a ver, es nudo ciego no, sí, sí, ya funcionó, ya, 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 cerró los ojos, sí, cerró los ojos, orale, gente, gente, improvisamos nosotros una trampa de esta manera, ¿por qué? porque no andamos dedicados a esto, esto es como, ¿cómo queda Martín? Es porque es temporada, es temporada, es temporada, pero, por regular, las trampas, las trampas para la gente que se dedica lleno a esto, son, son, especial para la angustina y Martín, cuadradas, con alguna tela, con alguna tela, más gruesa Martín, aguantadora, para, para garantía, pues, para el animalito, es diferente a esta, sí, este, ¿qué era Martín? cuéntenme, este gente, a usted, a usted, a la gente, a la plebada, esto, chavalos, esta tiene, era una, era una, una tina de lavadora, ahí los que, han visto una lavadora desarmada, van a saber, este, era una tina desarmada, que por cierto, voy a mandar un saludo, a ver, dígame, un saludo, al, al patrocinador, o qué, al patrocinador, al compa, al compa tin, de ahí de San José, que, que nos facilitó, esta, otra, y otra, dos de fierro, por si se quebran, estas, para que no haya fierro, y pues, es tin o pin, tin, tin, no, o sea, yo puedo creer el pin de aquí, no, el tin de San José, ah, ok, ok, aclarando amanece, y así es, mira que chula, animalito, se van de reversita, batin como los cangrejos, son parientes, agua huevo, huevo, agua, porque, te muerden los langostinos, no, pero, como que, no, lo que le estoy viendo, pinta que hay que estirar, no tenga miedo, y esta tela, pues, que tela es, oiga esa, no, pues, es tela, para los, los opciones, reaccionera, pero, eso, para otra cosa, pollera, ok, si, de la pollera, otra cosa, órale, órale, gente, pues, miren, yo veo que está en muy buen estado, estos animalitos, la verdad que si, no se mira muerto, no se ven muerto, aquí, aquí está uno muerto, muy poquito, muy poquito, pero, sinceramente, no lo hubiéramos oído, pues, puede ser que sí, pero, vale más, asegurarlo, si, hombre, pero el nido, vale por dos, no dice el dice Martín, exactamente, vale más que, al rato hubiéramos dicho, no, hubiéramos, lo hubiéramos, exacto, exacto, hasta un video hubiéramos hecho, hubiéramos dicho, pues, aquí, enamores, pues, ahí queremos compartirles, raza, que, que es lo que, que es lo que hacemos aquí, exacto, este, si se dan cuenta, pues, yo creo que es como el, que, el coffee Martín, si, es como los croffis, oiga, no, es un poquito, las pinzas más gorditas, el coffee, haz de cuenta un cauce Martín, un camarón de agua dulce, oiga, haga de cuenta esto, igual, no más la cabeza, es menos redonda, y esto más larguito, pero haz de cuenta esto, si, igual, igualito, igualito, órale, yo no los conozco Martín, sinceramente, no, no he ido a Luciana yo, que no se acuerda, que la otra vez, sacó unos por ahí, en terreno, ah, bueno, de los mexicanos, si, mexicanos, igualito, necesitamos ir a verlo, para compartir la rata también, si, por ahí, traigo unos videos, yo gente, que grabé, en algún teléfono, cuando andaba en Luciana, por cierto, que por estas botas, pues las traigo de allá, que son pues, con las que pescaba, y le vamos a mostrar, que nos tocó este año pasado, pues trabajar en el hielo un rato, hasta que sufrimiento, hasta que frío Martín, oiga, y que pasó, pues cuénteme algo, no, pues lo primeramente, hay que mandar saludos, para mi moza, que no, bueno, sí, hasta la mesa Martín, hasta la mesa, hasta la mesa, este, oiga, mande, quiero decirle algo, mande, porque no le compartimos a la gente, un plan que trae, pues sería, porque es muy probable, raza, sería bueno Martín, sería bueno Martín, es un plan que traemos, vaya, hágale, como dicen los hermanos acá, los colombianos, los colombianos, hágale, los colombianos, en breve, los parceros, de una, de una, en bombas, en bombas, gente, mi compa y yo, y los plebes, no lo hemos compartido, pues si, si quieren entrar, también les van a poder entrar, baja nada, este, queremos compartir, la raza, que nos queremos animar, este próximo fin de semana, esa es toda la intención, de empezar a vender, marisco, preparadoras, así es, así es, para que prueben, el punto, el punto de los plebes, de la costa Martín, así es, el sábado, que fuimos a pescar, el video, que ya vieron, en ese video, raza, ese video, lo terminamos, fuimos un día antes, llegamos otro día, ese mismo día, nos arrancamos, en la tarde, a buscar un punto, tenemos opciones, tenemos opciones, ok, este, hay por ahí, hay unas opciones, y por, queremos empezar, así es Martín, gente, ojalá que, que los que nos vean por ahí, se animen, y vayan a probar los mariscos, ahí, no sabemos el punto exactamente Martín, porque fueron varias, nada más, hay opciones, muy buenas opciones, vamos a ver, vamos a ver, por cual, por cual nos seguimos, Martín, y que es lo primero, que se le va a ofrecer, ahí a la clientela, que es lo primero, que se le va a ofrecer, si, una buena atención, gente, una buena atención, muy buena atención, humildemente Martín, humildemente, a lo que somos, no va a ser, extravagante, lujoso, no, no, vamos a empezar, como nosotros, nos caracterizamos, de un principio, a nivel de uno Martín, a lo que se pueda, sencillos, en greña, no tanto en greña, sino que, como, a lo que hay, a lo que hay, a lo que se puede, y así vamos a hacer, eso sí, eso sí que vamos a hacer, pues vamos a tratar de ser siempre, muy amables con todos ustedes, ¿va? Sí, exactamente, otra gente que, que aquí con nosotros, vamos a tratar de ofrecerle, marisco fresco, marisco fresco, vamos a tratar de meterle, marisco fresco, rosa, y al gusto del cliente, como lo pida, y ya saben, si quieren más caldito, como la birria, va a haber más caldito, más de más, sobre todo, lo que les va a gustar más, dejen, va a ser que, oiga, el precio, barato, no queremos hacernos ricos, de la noche, a la mañana, no, 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 queremos porque, pues queremos que conozca el marisco, y pues queremos que salvarnos, ese es exactamente, y el entorno en que uno anda, uno anda Martín, así es, atarraya, gordo, gordo de la atarraya, y qué rollo Martín, este langostín Martín, es del fresita, no, del que anda bollado, ya vieron ustedes, van a ver en el video, se preguntarán gente, si este animalito, con esas pinzas, muerde, si muerde Martín, me quiere morder, y si muerde Martín, pero, pero muy despacio Martín, si muerde Raza, pero exactamente, muerde despacio, al principio, puede sentir como ñañara, si, pero ya después lo empiezas a agarrar, y ya no pasa nada, ya no pasa nada, no pasa nada, este, y gente, qué me, qué me, había preguntado usted, oiga, con las mordeduras, que había comentado usted, que si, con el que anda abajo, por ejemplo, a mí me ha tocado sacar, ese desfundeado Martín, el que anda abajo, el que anda totalmente en el fondo, exactamente, ese, ese es más grande, más cascarudo, más, no es tan, no es tan bueno como este, para pescar, de efectivo, pero lo que tiene de raro, ese, es que cuando te muerde, te pica, infecta Martín, y infecta feo, porque no se ve nada por arriba, pero por debajo de la piel, ya te cría, así como pus, te hace como un, un granito enterrado, que duele mucho, que parece que traes, que traes una espina ahí, no la puedes ni tentar, y te lo picas, y sale si la, lo que, lo que maleó, la pus, pudre, el pedazo ahí, y oiga, yo creo que, son toxinas, o que, es una toxina, que hay que traer, porque, este, la jaiba, la espina de la jaiba, la de los lados, cuando lo golpea uno, también pasa eso, se le pudre a uno, con los crawfish, también, este, cuando lo muerde a uno, el crawfish, también, oiga, se le pudre, oye Martín, en un momento, un señor comió, de esto Martín, y se andaba muriendo, se enfermó, se enfermó feo, del estómago, una infección fuerte, le pegó, pues si, se lo andaba cargando, se andaba pelando para Guaymas, así que se andaba muriendo, se andaba, se dice, se andaba pelando para Guaymas, se andaba pelando para Guaymas, quería colgar los tenis, como se dice, si, pues quería, para no decirse murió, así es, si pues, gracias a Dios, que está bien, pero si se la vio cerquita, 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 gente, pues se lo comió crudo, quien sabe, ya ha cocido, no quisiera calarle, no, no, no se antoja, está muy bonito, como para comérnoslo, si, 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 no, la verdad que, Martín, la verdad que si, tiene su, su cosa, si, sus datos curiosos, de estos animatitos, andele, oye Martín, aclarando amanece, aquí, en este canal, hay muchos niños, que miran, miran el video, y quiero presentarle al huevo, cuidado, para los que no han visto, saludos huevo, saludos a los niños, ahí al canal, este perrito, oiga, es muy bueno, para andar en moto, todo el tiempo anda en el tanque, él no se cae, y le pusimos la chamarrita, para que no le dé frío, porque ya saben, que onda con el frío, y ahí está el huevo, es el fiel compañero, de repente, nos va a acompañar al mar, grande en un video, oiga, donde andábamos pescando, ¿te acuerdas que andábamos pescando, en el canal? en el canal, es el fiel huevo dulce, oiga, es gallo, este perro, yo creo que no, le anduve muy lejos, a lo que dije yo, del porcentaje de mortalidad, lo que salió, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oiga, 5 y medio, 5 y medio, no se como hablar, de la otra, pues oiga, que les parece, si pausamos tantito el video, y ahorita, le compartimos a la gente, lo vamos a guardar gente, pero necesitamos hacerlo entre los dos, porque está chiquita la boca, Edgar, arriba ese mijo, dime para acá, gente, aquí le voy a presentar, un buen amigo, de la infancia, el Edgar, alias el pelón, eso es todo Edgar, este chavalón, se dedica 100% al tiburón, oiga, aquí estamos, mira ese caso, las langostinas, las carnadas, y no, este chaval, oiga, nos invita al, al, al tiburón, le voy a comentar una historia, hace como unos, más de 10 años, yo creo que 15, y, nos conocimos por cosas del destino, o no, y este chaval, no me trajo para acá, por el Codorado, y me invitó a marea con su papá, y yo se dedica mucho al tiburón, y yo, pues el destino, así fue, que me acople con ellos, yo creo que trabajé algunos 8 años, Edgar, con ustedes, 8 años, 9 años, el tiburón, y, muy buen elemento, el doctor, muy buen elemento, gracias, gracias, se agradece, que, que, que diga eso de mi, este, y, y yo me, me fui, me fui, les perdí la huella, trabajando en otro estilo, por ejemplo, la jaiba, ellos se quedaron el tiburón, y ahora que andamos aquí, haciendo videos, nos dice que nos invita el tiburón otra vez, para recordar viejos tiempos, y para mostrarles un video, de cómo se pesca el tiburón, el tiburón en Mar Alto, Edgar, pesca mortal, pesca mortal, este gallo anda bien equipado, trae un 300 Yamaha, de cuatro tiempos, y un pangón, de qué, cuántos pies, Edgar, 27 pies, algo bien, algo bien, está chiquito el mono, veanlo, yo creo que uno, uno, uno sesenta de medir, pero, pero para conmigo, no ocupa, no ocupa tamaño, Edgar, a ver, oiga, a ver, mírase, mírase, a ver, está chiquito el mono, está más grande que usted, jajajajaja, hija, guayaba, jajajaja, diga, 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 o sea, que la panza, lo aplasta para abajo, ah, no, y viene como, es el fuego, si, no, está arriba, no, está peor ahí, está peor, jajajaja, corte, eh, para qué hablabas, Teresita, jajajaja, ahí estamos, ahí estamos, ahí vamos a bajar, al compañero, que le vaya bonito, oiga, buen amigo, el viejón, trabajo, de amistad, todo, ahí está, ahí está, si, así es, de repente, de repente, oiga, no se voy a perder con la camisa, jajajaja, le quiero manar, oa, jajajaja, bueno, hay que ir a sembrar los langostinos, ahora sí, ya, para darle un video, un video, si, ya lo puedes recogar, jajajaja, no hace que, no hagamos náufragos, de repente, de repente, aquí llegó el primo, también, aquí, dándole vuelta el morro, y no, pues que, estábamos, estaba preocupado, por la carnada, oye, Martín, me pidieron el número del IPAS, algún señor, que tiene un pendiente, ahí con el motor, o si, el número del IPAS, pues lo podemos, lo podemos, lo podemos dar, pero, pero, lo pueden buscar, por Facebook, raza, se llama, el IPAS, talamantes, así está él, sí, porque lo borran, sí, así es, ahí lo van a, y pues no podemos, bueno, y pues, ya vamos a, me encontré una mandarina, ¿está otra otra? ¿está otra? no, no las querían, este, raza, queremos, ya va a poner, la trampa donde está, donde lo mostramos, ahorita la vamos a ir a dejar, tiramos, esta ancla, esta ancla, pues ya se viene, la amarramos, a una cierta distancia, amarramos, de aquí, la, el, el mecate del ancla, y le ponemos la boya, para que no se hunde, y la boya la esté deteniendo, a un nivel, donde nosotros queremos, y necesita la carne de estar, eh, pues aquí, yo creo que, ahí la vamos a finalizar, el video, ¿no? sí, ahí quiere, así es, gente, pues, ojalá que les haya gustado el video, ahí vamos a estar, muy pendientes, muy pendientes, a ver, que más les mostramos después, ya que salgamos a pescar, vamos a volver a grabar otro video, a ver, que tal nos fue, como por la revancha, o algo así, ¿no? así es, la revancha, así es, así es, la revancha, y pues, entonces, hay que despedirnos, hay que despedirnos, raza, estamos en la obra todavía, pero, ahí quedamos con el video, espero les guste la información, de que es lo que se vive, que es lo que, como se mueve un pescador, como se hace, o que tal vez usted lo coloca, aquí está la información, raza, y ahí denle like, inscribanse, que les gusta el canal, y coméntenle, raza, coméntenle, ahí estamos pendientes, bueno, ¿un tema aquí? bueno, la referida, está buena, está buena, pero le chilló el cachete aquí, yo también, ahí le va, no, gente, ahí estamos pendientes, Dios les bendiga, aportense bien, cuídense mucho, ahí estamos, a la orden, con todos ustedes, muchas gracias por todo el apoyo, así la es, ahí está,